Así que, pues muchas felicidades a él, así que Tony, que cumplas muchos más. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, y miles de mexicanos se quedaron anoche con las ganas de recibir un autógrafo de Shakira. Unos 12.000 seguidores de la cantante colombiana abarrotaron un centro comercial para verla de cerca y comprar su nuevo disco. Pero solo 1.000 obtuvieron una firma del artista. El enojo fue tan grande y para calmar los ánimos, Shakira cantó y bailó, pero bueno, ya saben cómo son los fanáticos. Gracias por ver el video.